Costa Rica decide a quien se ve 24 El día de hoy tenemos el gusto de tener a doña Laura Fernández Muchas gracias doña Laura por estar con nosotros Es candidata en primer lugar por San José por la Alianza Demócrata Cristiana Y es también candidata a la primera vicepresidencia Es un partido que ha nacido en Cartago Y ahora se presenta como un partido nacional Muchas gracias doña Laura Tal vez que usted nos explique un poco Bueno primero por qué desde Cartago ya la Alianza Demócrata Cristiana Decide tomar ese impulso y salir en todas las provincias del país Muchísimas gracias, muy buenos días a todos Alianza Demócrata Cristiana nace como un proyecto político Ciertamente nace en la provincia de Cartago Pero bueno muchísima gente quiere y desea un cambio positivo en la política Muchísima gente ve en el partido una nueva oportunidad de hacer una política diferente Una política libre de corrupción Una política que abre espacios a personas que tienen liderazgo y capacidad Y sobre todo vocación de servicio Y bueno somos muchos los que le pedimos al líder del partido que es Mario Redondo Que extienda el proyecto a nivel nacional En un principio les confieso que creíamos que el reto era enorme Que era una montaña muy grande y difícil de escalar Pero conforme fueron pasando los meses contamos el apoyo de muchísimas personas Gente de la zona sur, gente de Guanacaste, gente de Limón Se fueron acercando muchísimos costarricenses de todo el país A apoyar el proyecto y logramos efectivamente hace alrededor de cuatro meses Convertirlo en un partido a escala nacional y vamos por primera vez a elecciones nacionales Pero don Mario Redondo es el único diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana en el Congreso Pero se ha caracterizado por ser un hombre que ha denunciado Tal vez haya sido, junto con algunos otros, pocos Pero tal vez uno de los más combativos al tema de la corrupción en el país ¿Cuáles son los ejes? Los ejes, si usted llega al Congreso, si don Mario llega a la Presidencia, a la República Usted a la Vicepresidencia, los principales ejes de Alianza Demócrata Cristiana Bueno, nosotros tenemos ya, y ya le hemos planteado al pueblo de Costa Rica Nuestro plan de gobierno que se centra en cinco ejes de trabajo fundamentales El primero de ellos es crecimiento económico Donde estamos proponiendo un impulso extraordinario a la educación Y otros temas para que los costarricenses puedan tener acceso a empleo Y para reactivar la economía de nuestro país Un segundo tema que tiene que ver con solidaridad social En la línea de que tenemos que recuperar una inversión social Pero de una manera eficiente Darle a las personas un apoyo, una ayuda social Pero sobre todo ayudarle y darle la caña de pescar Para que pueda por sí mismo llevar adelante emprendimientos Y mejoras en su calidad de vida y la de su familia Un tercer eje que es el eje de altos valores Para nosotros es muy importante la coherencia en la política Nosotros hemos sido un partido político coherente Entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos En esa vía hemos sido combatientes fuertes del despilfarro De la corrupción, de las chambonadas Hemos denunciado en diferentes instancias públicas Todo lo que hay que denunciar Procuraduría de la Ética, Ministerio Público Entre otras instancias, Contraloría General de la República Por ejemplo, yo no sé si los costarricenses Y las personas que nos están viendo lo saben Pero fue Alianza Demócrata Cristiana El primer partido en denunciar el caso del cementazo Por ejemplo, fuimos los primeros en llevar al Ministerio Público A la Junta Directiva del Banco de Costa Rica Y a su gerente por lo que considerábamos presunciones De eventuales actos de corrupción Además tenemos un eje que se concentra en el tema de protección del medio ambiente Y uno que tiene que ver con reforma en la búsqueda de eficiencia del Estado El Estado costarricense tiene 332 instituciones públicas en este momento Y hemos perdido muchísimo la capacidad de conducción Como si fuera una orquesta de esas 332 Nosotros hemos hecho una propuesta desafiante al país En materia de modernizar los procesos de planificación Presupuestación, evaluación, inversiones públicas ¿Para qué? Para que el Estado, lejos de ser un estorbo a los costarricenses Como lamentablemente lo es en muchas ocasiones Se convierta en un facilitador En un mediador de mejoras en la calidad de vida de todos nosotros Laura, para cumplir todo eso que usted dice Se necesita equipo Tal vez la principal crítica que se ha hecho al partido Acción Ciudadana Y a don Luis Guillermo Solís Es que gana las elecciones pero no tiene equipo Don Mario Redondo Alianza Demócrata Cristiana ¿Tiene un equipo para gobernar Costa Rica? Sí, nosotros tenemos un equipo para gobernar Costa Rica Y mire, yo soy muestra de ello Le voy a poner mi caso, le voy a contar mi historia Yo soy una mujer de 31 años No tengo ningún padrino político Ni estoy colocada en este puesto por dedo Ni porque tengo un respaldo económico por detrás Yo estoy en este puesto por capacidades Estoy en este puesto porque he demostrado vocación de servicio Y porque tengo una trayectoria de más de 11 años al servicio público Nosotros estamos rodeadas de personas con un perfil similar al niño Gente joven en su mayoría A la cual en muchas ocasiones no se les han abierto puertas En otras fuerzas políticas ¿Están bien representados en las provincias? Sí, estamos bien representados De hecho, por ejemplo, la juventud es en Alianza Demócrata Cristiana Donde está mejor representada Y le voy a dar un ejemplo Cinco de nuestros candidatos en primeros lugares de provincias Son personas menores de 35 años Somos personas menores de 35 años ¿Qué quiere decir eso? Porque en muchos partidos se abren espacios A las personas jóvenes, menores de 35 Pero se les dan un puesto que es completamente no elegible En el caso nuestro no Nosotros realmente hemos considerado El currículum de las personas Su vocación de servicio Su liderazgo Y no tanto su billetera Como ocurre en muchas otras agrupaciones políticas en Costa Rica Y en ese caso también nosotros comprendemos Que quien gobierne este país Necesita llevar adelante una alianza El nombre de nuestro partido no es accidental Alianza Demócrata Cristiana Es un partido que tiene vocación de gobierno Nosotros aspiramos a gobernar Costa Rica Buscarían diferentes personas de diferentes partidos O posiciones políticas O que todavía no tengan posiciones políticas Que pudieran participar de un gobierno Miren, en el sector privado hay gente maravillosa Con conocimientos en ciencia Con conocimientos en tecnología Que nunca se han animado a vincularse al sector público Que nunca se han animado a participar en un puesto de gobierno ¿Por qué no echar mano a tanta gente? Hay muchísimos costarricenses con capacidades Con sobrada estatura moral Que podrían venir a hacer un aporte importantísimo A un gobierno de la república Nosotros estamos seguros De que podemos recurrir a los mejores hombres A las mejores mujeres Pero sobre todo a gente que tenga Altos valores y vocación de servicio Que es lo que le está urgiendo a este país Usted utilizó una expresión Que define bien claro nuestro país Tenemos un estado que es un estorbo Para que pueda haber empleo Para que la economía pueda recuperarse Desarrollarse Necesitas un estado Que si no interfiere Que por lo menos Deje que la gente trabaje Deje que la gente haga Específicamente sobre ese tema ¿Cómo piensan tener un estado Que no sea un estorbo? Que sea un estado Delgado Elegante Que permite el trabajo Si nosotros tenemos presentada ya Porque esto no es algo Que estemos haciendo ahora Como una pose falsa De cara a las elecciones Nosotros tenemos desde hace Más de dos años y medio Una agenda presentada En la corriente legislativa De proyectos para modernizar El estado costarricense Tenemos además una agenda Para utilizar Los más de 3 mil millones de dólares Que tiene en este momento Costa Rica listos Para invertir en infraestructura En escuelas En colegios En hospitales Y que tal vez la gente no sepa Que estamos pagando intereses Y muchas veces Préstamos internacionales Porque no los estamos ejecutando De manera eficiente Pero si Se nos quiere pedir nuevos impuestos A los costarricenses Tenemos un botín grande De recursos Que provienen De empréstitos internacionales Pagando cláusulas de compromiso E intereses Que no estamos utilizando De manera eficiente Con Alianza Demócrata Cristiana No vamos a tener más impuestos Con Alianza Demócrata Cristiana No vamos a tener más impuestos Sin antes Demostrar eficiencia en el gasto Laura Costa Rica decide Es un programa Que se transmite Para toda Centroamérica En CB24 Nos gustaría también Entender su opinión De las relaciones Si usted llega al Congreso Si don Mario llega A la presidencia De la República Con países como Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Panamá Sobre todo el caso De Nicaragua Donde tenemos Más de 700 mil Migrantes Que aquí están Que utilizan la caja Muchos quieren Hasta pagar la caja Pero la burocracia No los permite Hacer parte De ese mundo Interno del país Tienen que estar Trabajando en la ilegalidad ¿Cuál es la visión De ustedes Con relación Al resto de Centroamérica? En el caso concreto De Alianza Demócrata Cristiana Y bueno Y en el mío propio Yo fui miembro Cuatro años Del Consejo Nacional De Migración Así que soy consciente Y consecuente Con la importancia De tener relaciones Amistosas Y de cooperación En la medida De lo posible Con los hermanos Centroamericanos Así que sin lugar A dudas Nuestro gobierno Estará dispuesto A llevar adelante Una agenda No solo de cooperación En los términos económicos Que es muy importante Recordemos que los principales Socios comerciales De Costa Rica Son sus países vecinos De Centroamérica Y por otro lado De cooperación cultural En lo que tiene que ver Es evidente El fenómeno De la migración En Costa Rica Y en la medida En que nosotros Podamos llevar Pues adelante Y sentirnos Como una comunidad Donde hay muchísimas Personas migrantes No solo de América Central Sino de muchos otros países De nuestro continente Pues poder llevar adelante Y aprovechar El valor agregado Que esta gran confluencia De culturas Está haciendo En Costa Rica Y por qué no Llevar adelante Una agenda De desarrollo económico Que permita potenciar Las capacidades De estas personas migrantes Que están viviendo En territorio nacional Con respecto al tema De la caja Nosotros hemos hecho Una propuesta concreta En la línea De facilitar Y favorecer El combate A la informalidad laboral Porque si bien Es cierto Como usted lo indica Hay muchas personas Que quieren formalizar Su situación laboral Pero la burocracia La tramitología La falta incluso De tecnología En los procesos Hace que sea difícil Llevar a cabo La formalización Del empleo Así que somos Somos un partido Abierto Somos un partido Anuente A llevar adelante Las mejores relaciones Con nuestros hermanos Centroamericanos Y de cualquier otra latitud Siempre y cuando Haya respeto Obviamente A la integridad De nuestra soberanía Bueno muchísimas gracias Laura Fernández Quien es candidata En primer lugar Por la provincia De San José Y también Candidata a la primera Vicepresidencia Con el partido Alianza Demócrata Cristiana Esto fue un capítulo Más De Costa Rica Decide Aquí En CB24 Muchísimas gracias Más 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 Más